Bueno, cuando terminó el partido quizás pensé que no habíamos hecho un buen partido pero conforme he ido viendo evolucionar al cuarte desde el inicio campeonato hasta el otro día que estuve viéndolo contra Liyueca pues creo que fue meritorio, fue meritorio, es un equipo que de seis partidos solo ha perdido con nosotros es un equipo que propone un buen fútbol y es verdad que se adelantaron en el marcador y tuvimos que darle la vuelta además de una situación complicada, una vez que conseguimos empatar con la expulsión de Amé jugamos 20 minutos con uno menos y en ese tramo conseguimos hacer el segundo gol yo creo que ellos tuvieron 60 minutos bastante buenos pero luego ya físicamente fueron decayendo y ahí es donde apareció nuestra mayor calidad Bueno, San Juan siempre no ha empezado bien pero es una plaza complicada porque tiene un equipo con buenos jugadores buenos jugadores casi todos de aquí de la región pero que han jugado a un nivel alto en equipos de segunda B o equipos de playoff aquí en Aragón y para nosotros es un partido complicado sobre todo las dimensiones del campo y la estructura de su equipo va a hacer que sea un partido muy disputado ¡Gracias! 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 Gracias.